El titular del Ministerio de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y el embajador de Taiwán en Guatemala, Adolfo Sun, firmaron en el Palacio Nacional de la Cultura un convenio de cooperación para combatir la trata de personas. El acuerdo establece un intercambio de información y cooperación en capacitación de funcionarios en el tema de flujos migratorios, especializada en la persecución de delitos relacionados con ese fenómeno. La capacitación de nuestros funcionarios de migración va a abonar en el aumento de capacidades del Ministerio, de las direcciones y del país para poder ser congruentes con la política, la voluntad política del gobierno del presidente López Bonilla y la herencia que este gobierno tiene que dejarle a los siguientes gobiernos, que debe ser institucionalidad instalada, institucionalidad que necesite una continuidad que trascienda, que se fortalezca y que permita que el país siga avanzando en estos temas que son cruciales no solo para Guatemala, para la región, sino para el mundo en general. Con la suscripción del documento se concretó un trabajo que se ha llevado a cabo desde hace tres años. La colaboración es un aspecto relevante para mejorar el desempeño de las autoridades de ambas naciones, expresó el diplomático asiático. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.